Bien, bien. Bueno, presidenta, si nos escuchamos. Bueno, bueno. Yo te escucho perfecto. Bueno, yo creo, presidenta, que ya el documento final que nos mandaron es un documento que yo creo que está bien trabajado porque estoy revisando de la propuesta inicial al documento final. Creo que se perfeccionó muy bien. Yo en lo personal quiero decirles que estoy revisando de manera cuidadosa los seis párrafos. Me parece que son adecuados y yo quiero hacer un reconocimiento a ti, presidenta y a todos los compañeros de la subcomisión que yo creo que hicieron buenos planteamientos. Entonces, seis párrafos a mí me parece y lo respaldo en todos sus términos. Primero, el diagnóstico. Me parece que tenía que ir ahí el tema de la caída de los ingresos petroleros, el tema de la caída de los ingresos tributarios, pero sobre todo que sí perfila una agenda legislativa muy interesante y que creo que recupera los planteamientos de la sociedad. Lo que es lo que está se está planteando. Primero, recupera esto la necesidad y creo que me parece que es una buena idea de ir a complementar las medidas que ha anunciado el poder ejecutivo. Me gusta la idea en que hay que revisar todavía el tema de la micro, pequeña y mediana empresa. Ojalá y ahí puedan salir propuestas que ayuden más. Segundo, me parece que se perfila. Yo estoy de acuerdo en que cualquier acuerdo nacional tiene que ser incluyente y creo que el párrafo, uno de los párrafos del documento lo recupera. Todos los acuerdos son buenos, depende de para qué. Y yo creo que así como está escrito está bien. Y también recupera este tema de la agenda federalista que el día de hoy está publicada en la Gaceta una serie de propuestas de iniciativas del corredor de Morena, Mario Delgado. No sé si ya lo revisaron. No, es una agenda muy completa, que tiene que ver con el fortalecimiento, tal como lo dice el párrafo quinto. El fortalecimiento, primero perfila una agenda federalista y el fortalecimiento de las finanzas estales y municipales. Ya está publicada en la Gaceta esta propuesta y yo creo que con esos tres temas, el diagnóstico está bien, el tema de las micro, pequeñas y mediana empresa, el tema de perfila el acuerdo nacional y que incorpora esta de manera muy general, pero sí podemos arrancar con una redacción en el párrafo quinto de la agenda federalista. Yo en lo personal quiero decirles que lo respaldo en todos sus términos y quiero hacer un reconocimiento a ti, Patricia, como presidenta y a todos los compañeros de la subcomisión, porque de la propuesta inicial creo que tuvieron mucha sensatez para construir en la pluralidad y yo creo que es el futuro de la Cámara de Diputados y el futuro de esta comisión y tenemos que construir la pluralidad, creo que es muy incluyente y tiene, con esos seis párrafos, tiene contenido el pronunciamiento. De ahí que mi voto sea el favor y yo creo que no le veo tanta necesidad a tener quórum, creo que es un documento de consenso donde tendría, lo más importante es la aceptación de los compañeros para que su nombre aparezca respaldando este documento. De manera personal lo respaldo en todos sus términos. Muchas gracias. Gracias a ti, Carol, te lo agradezco mucho y también me gustaría conocer la opinión de Carlos Valenzuela, que tampoco estuvo en la subcomisión de redacción, que los que ya estuvimos, pues ya tuvimos muy buen rato de discusión y de opinión, pero ustedes que no estuvieron, sí me gustaría escuchar tu opinión, Carlitos. Carol, estuve platicando ahí con, estuve leyendo el documento de Pérez Negrón y el del compañero Marco, la verdad, yo creo que se logró, como dice Carol, un equilibrio ahí muy completo, se escucharon las dos propuestas, y si bien, pues como fracciones, tal vez no tenemos el 100% de nuestras propuestas, pero sí se ve algo más trabajado, más consensado, y sobre todo, como decía Carol, que es una agenda legislativa adecuada ya a lo que estamos viviendo, que algunas cosas podrán ser por política interna, pero pues muchos de los problemas que estamos teniendo ahorita son por variables internacionales y que también tenemos que adecuar la redacción, porque pues se necesita un documento más integral a los tiempos que estamos viviendo, entonces, yo la verdad, felicito tanto a Marco Medina como a Pérez Negrón, que hicieron ahí un esfuerzo por presentar distintos proyectos en la mesa redactora, si bien no estuve, pero sí los leí, y el documento que queda integrado, yo creo que es una propuesta ahí interesante y más centrada a lo que estamos viviendo en la crisis que estamos atravesando. Muchas gracias, Carlitos, muy amable. No sé, a lo mejor igual y lo logramos con una llamada a cada uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda para ya publicarlo. Gracias, Presidenta, solamente para complementar lo que... señalaba Carlos, un esfuerzo y un reconocimiento a todo el equipo de la Comisión de Hacienda que coordina al Secretario Técnico, a Emiliano, por supuesto, a Juan, a todos quienes estuvieron verdaderamente atentos para tratar de integrar este documento y reiterar el apoyo del grupo parlamentario al que pertenezco al documento en cuestión. Es cuanto. Muchas gracias, señor Segrón. ¿Tiene el uso de la voz el diputado Ortega, por favor? Sí. Yo quisiera recordar que en algún momento de la discusión, del debate, hace que antier, si no mal no recuerdo, cuando Marco solicitaba de alguna manera un tono que les permitiera a ellos sumarse al acuerdo, y yo insistía en que entendiéramos la posición de Marco de que el tono debería de ser un tono que también a ellos no los incomodara políticamente. Y yo planteé que quizás la negociación de descafeinar el documento a cambio de que estuvieran presentes todos los compañeros de los grupos parlamentarios, era un buen acuerdo político. Yo hubiera preferido, conceptualmente, ser más firme en algunos temas, pero el hecho de que pudiera ser la presencia de todos los grupos parlamentarios los que respaldaran y respetando con algunas modificaciones Entonces, los conceptos nos podíamos sumar. Yo quisiera saber, Presidenta, si están resueltas las dudas de todos los partidos, porque si vamos a hacer una parte solo de partidos con un documento que yo considero bueno, pero si es acompañada por todos y tibio, si solo es acompañado por algunos grupos parlamentarios, yo quisiera que sí se aclarara. En el caso mío, yo sí pondría como un elemento condicionante la participación de todos los grupos parlamentarios. A ver, diputado, el tema aquí es que no hay ningún problema, al menos con los grupos parlamentarios, de hecho, pues nosotros lo vimos en equipo, aquí Carlitos Valenzuela, no me dejarán mentir, y ya Chávez lo formó parte también de la redacción. El grupo parlamentario del PAN no tiene problema, hablé con Reginaldo Sandoval, ya nada más lo iba a ver él con Óscar González, y ellos están de un momento a otro en confirmarnos. Estuvo platicando también Pedro Pablo, no sé por qué no se habrá conectado, pero pues ya ves que también él quedó conforme a la hora de la redacción. Y, bueno, tú como PRD, creo que también ya lo comentaste con tu equipo, Marco y Carol ahorita lo han manifestado también, que ya lo manifestaron también con su grupo parlamentario. Entonces, ah, Chávez, hola, buenas tardes. Hola, listo. Este, entonces, yo creo que los grupos parlamentarios, y bueno, pues Pérez Negrón con el PES, entonces yo no le veo que falte ningún grupo parlamentario en que haya manifestado la conformidad del comunicado, salvo mejor opinión de todos ustedes. Yo solo pongo esa salvaguarda, ¿no?, de que si están todos los grupos, los siete grupos parlamentarios, yo no tengo inconveniente en firmar. Pero sí reclamo a la presidenta esa condición, ¿verdad?, de la firma de todos los grupos parlamentarios. Sí, solamente faltaría ver qué pasó con PT. Tonatiuh en el chat expresó que estaba de acuerdo con el documento enviado por el cuerpo técnico. Nada más había, eventualmente, atenta sugerencia, presidenta, si no alcanza a conectarse el coordinador de Movimiento Ciudadano, nada más que no lo exprese, ¿no?, para efectos de lo que señala Toña. Sí, claro. Yo le hago otra llamada y déjame ver si ya contestó en este momento, Reginaldo. Porque, ¿sabes?, que le estuve marcando, le tuve que hablar a un teléfono de un asesor de ellos porque no contestaba su teléfono. Y Óscar González como que dice que está el teléfono fuera de servicio o que cambió de número. Pero, entonces, por eso tuve que hablar con Reginaldo y ya se fue un poco más tarde. Quedó de ahorita, antes de las cinco, reportarse. Esta le acabó, poquito antes de entrar, le pedí otra vez su opinión y me dijo que no le veía problema, pero que lo iba a ver con Óscar. Listo, diputada. Ya tenemos quórum. Ok, ya tenemos quórum. Entonces, no sé si quiera, no sé si me pueda apoyar, por ejemplo, el equipo, nada más para que, si le pregunte, por favor, a Tonatiuh, si va a tener la oportunidad de conectarse. Y si no, que nos manifieste en el chat la opinión del grupo parlamentario. Sí, ya había dicho que estaba de acuerdo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ok, entonces nada más, bueno, está Morena, porque está Paola, está Marco, está el diputado Marco, está el pez, está Morena, está el pez, estamos el pan, está el PRD, falta Puente, falta el verde, falta el verde. Bueno, pero ahí... Sí, Puente también estaba de acuerdo. Sí, sí, estaba de acuerdo, pues fue parte de la redacción. Bueno, este, nada más si, si me pueden hacer también un favor de marcarle a Puente si se va a conectar o nada más que nos lo manifieste en el chat, por favor. Pero Puente ya estuvo en la subcomisión, ¿verdad? Puente ya estuvo en la subcomisión. Sí, fue de los malos. Mira, y también Tonatiuh leí en el chat que respaldaba la propuesta, ¿no? Sí, 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 de hecho. Entonces, no sé si quieren que lo votemos y nada más les echamos una llamada de decirle que se votó y que se votó a favor y que ya nada más para publicarlo, para que sí salga mañana. ¿Les parece? ¿Cómo va a salir de verdad? Nada más para la votación, si estamos de acuerdo en que lo publicemos mañana. Pero, ¿dónde va a salir ya tiene resuelto eso? Eduardo, ¿nos puedes apoyar con esa respuesta? Sí, se invitó a todas las personas de comunicación social de cámara y ellos nos van a hacer el favor de publicarlo en todas las redes que maneja el Congreso y estamos viéndolo de publicación en los diarios de mayor circulación. ¿Pagado es un cuarto o es una nota informativa? No, tiene que ser específico sobre lo que estamos haciendo. Se hace todo un boletín y se publica el boletín, incluyendo el documento que estamos elaborando. ¿No es la compra de un espacio? Eso sería en los diarios de circulación y es lo que estamos gestionando en estos momentos. Y si no, será en redes. Y ahí yo, si me permiten, Presidenta, sugiero sí apoyarnos mucho en la coordinación de comunicación social de la Cámara y que a nivel de grupos parlamentarios también lo movamos para efecto de reforzar el tema del consenso que bien establece Toño y creo que es lo que le puede dar viabilidad para que todo mundo lo retome. Ahí, obviamente, con los buenos oficios en sinergia con Marco Medina, con Carol, con Pavo Tenorio, para que nosotros podamos también ver la posibilidad de que se empuje de manera muy fuerte. Y creo que el caso de Tonatiuh, de Carlos Puente, que además están en Jucopo, eso ayuda. Porque sí tiene que ser un documento que, como bien señalaban muchas y muchos de ustedes el día de ayer, es el primero que finalmente va a salir por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, no solamente en la Cámara de Diputados. Es cuanto. Gracias. Gracias. Muy amable. Me está... Es que me está escribiendo Reginaldo que si le puede mover algo para mejorar y le puse no. No. No, le dije, porque ya tenemos tres días trabajando en el documento y algo que le muevas, pues vamos a orar otros tres días. Entonces, ya le puse que no, deja ver nada más que me conteste. Está pidiendo la palabra la diputada Paola Tenorio. Ok. Si me permiten, le damos el uso de la voz a Paola. Paola, adelante. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pati. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, les agradezco las solicitaciones que me hicieron el día de ayer. A todos. A ti también, Pati. Bueno, en cuanto a una disculpa, no me he podido conectar. De hecho, ojalá me estén escuchando. Tengo muy mal internet aquí en mi pueblo. Está mal esta situación. Y ando en algunas colonias. Pero sí es necesario manifestarme a favor, a favor del documento. Si se me va el internet, quiero decirles que Marco Medina tiene toda mi confianza. Lo que lo opine yo. Esto lo tengo hablado con él. ¿Cuáles son las intenciones? Y estoy perfectamente de acuerdo con Negrón y también con Toño, con el diputado Toño, que hay que asegurarse de la difusión, de la máxima difusión, de ese posicionamiento que vamos a tener como Comisión Hacienda. Porque, bueno, que valga la pena, no todo esto que estamos haciendo y que se sepa nuestro posicionamiento. Es cuanto, Pati. Muchísimas gracias, Paula. Muy amable. A ver, yo creo que ya nada más estamos... Te contesto, están en Jucopo, ¿verdad? Ya no se van a integrar. Ok, bueno, yo no sé si gustan, lo votamos, tenemos mayoría y ya nada más nos aseguramos de que son empresas políticas. Entonces, no sé si en donde hice participantes, ahí está una... Para dejar evidencia, ahí está una manita donde se puede levantar la mano para emitir el voto a favor en caso... Si es el caso. Entonces, si lo podemos hacer todos, pues yo creo que lo dejamos así y nada más nos aseguramos de que... ¿Parece? En el propio chat, ¿no? Siguiendo la palabra el diputado Carlos Altamirano e Iván Pérez Negrón. Adelante, Carol. Bueno, nada más para votar a favor. Gracias. Y yo también nada más mi voto a favor. Gracias. Diputado Pérez Negrón. A favor, diputada. Marco Medina. Diputado, trajo a favor. Antonio Ortega a favor con la salvedad que hemos planteado y que yo espero que Terrazas respete esta posición de su partido. Que tiene que ser un ánimo en la fuerza. Con mucho gusto. Lo único que nos está faltando en este momento es PT. Yo espero lograrlo ahorita antes de que cerremos la sesión. Adelante. Ricardo Flores, en abstención. Gracias, Ricardo. ¿Quién más? Javier Lamarque, a favor. Adelante. Agustín, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues estoy en algunos puntos no muy convencido, sobre todo en algunos puntos que está tratando el compañero Medina, pero en respeto al trabajo de todos ustedes, votaré a favor. Gracias, Agustín. ¿Diputado Valenzuela? Ya, ya dijo. Ah, no, Valenzuela no. Carlos Valenzuela. Bueno, ahorita que tomó la palabra lo comento. Gracias, diputado Valenzuela. ¿Alguien falta de emitir el voto? Javier Lamarque, a favor. Sí, ya lo habíamos considerado, diputado Lamarque. Ah, ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Presidenta, el caso del diputado panista, ¿nada puede modificar ya la posición de abstención? Si gusta, había hablado el diputado Valenzuela contigo, Ricardo. ¿Hay algo, ¿hay algo que podamos modificar de tu opinión? Les pido una disculpa. Ricardo, solo de que ya estaba la sesión, Pati. Ah, ok, sí. Ah, ok, gracias, Carlitos. Ricardo, podemos modificar tu abstención, nada más para que fuera un documento unánime, pero tú dime. ¿Me podrían leer otras de los acuerdos y con el trabajo de todos, lo que pasa por cuestiones de tecnología e internet, no sé de lo que estamos hablando. Así es, es cierta. Ok, te comento de manera muy rápida, ayer puse, pusimos en el chat el último documento que redactamos la comisión redactora, la comisión redactora del comunicado que sacaríamos de manera unánime todas las fuerzas políticas del Congreso para decir que nos manifestamos. Como subieron 10 diferentes, no sabemos cuál era el bueno. Ah, bueno, el último lo subimos ayer en la tarde, pero aquí el tema es que sale un documento, sale un documento donde vamos todas las fuerzas en equipo, que eso es lo más importante que es una, es que estamos todos de acuerdo en que tenemos que revisar la parte económica y de salud de este país, que se van a escuchar todas las voces para poder trabajar en las iniciativas que vayan a beneficiar la economía de México, y este, pues lo más importante, lo más más importante es que logramos ponernos de acuerdo y que de aquí en adelante vamos a ver y lo primero es México. Ese es básicamente el comunicado. No hay ninguna, no hay ningún momento en el comunicado, son seis párrafos, es una cuartilla, no hay ninguna donde podamos ver que hay un beneficio para alguna fuerza política del, que estemos a favor o ni aplaudiendo ni criticando ninguna toma de decisiones de nadie. Bueno, un comentario particularmente para Ricardo, todos conocemos a Ricardo y el tono y la firmeza con que expresa sus convicciones, es un estilo que todos respetamos, pero que todos encontramos detrás de ese estilo de Ricardo, firmeza en sus convicciones, me parece que hoy las vuelve a mostrar al decir, yo voto en abstención porque no conozco la última versión, recomendaría que el secretario técnico, veo que Ricardo va manejando, no sé si anda trabajando porque siempre asiste a las reuniones manejando, que el secretario técnico, que el secretario técnico le lea todo el documento, que lo escuche bien, Ricardo, porque el voto de él es importante. Te agradezco mucho, pero también se hace una falta de respeto para la mesa y para la gente que estuvo trabajando arduamente en este consenso y me uno, me uno al voto general, voto a favor, a manos ciegas, porque tú estás votando a favor, porque Chávez lo está votando a favor, Agustín, que es una persona que respeto muchísimo, también. Muy bien. Me uno. Me uno. Y Carlitos también. Gracias. No. Saludos a todos y cambio mi voto a favor. De acuerdo. Gracias. Gracias. Sí, Eduardo. Está hablando Tonatiuh, que si le podemos dar unos dos minutos en lo que se conecta, si le es imposible, manifiesta su voto vía whatsapp. Ok. Bueno, yo aguardo para terminar de leerlo, rapidito, tenemos dos minutos. Va. Ok, sale, gracias. Vale. Eduardo, ¿y Tonatiuh lo va a votar a favor? ¿Sí? Sí. Pero lo quiere leer. Sí. O sea, ya lo había expresado, ¿no? El día de ayer yo leí un mensaje de Tonatiuh en ese sentido de resguardar la propuesta final. Bueno, pues los que ya estamos, ya lo votamos a favor, esperamos nada más unos minutos a ver si logra conectarse Tonatiuh y los dos minutos que pidió el diputado Flores. Y bueno, estoy en espera de que Reginaldo emita su última opinión. Marco Medina subió ahorita al chat, nada más, sí para aclararlo, uno que viene que viene encuadrado con su nombre, donde en rojo hace unas precisiones de redacción. No se presenta nada más para efectos de que no vaya a haber confusión en cuál de los dos documentos es que Lalo ahorita lo pueda rescatar. Yo lo lo leí muy rápido. Son prácticamente el cambio de una e minúscula por una mayúscula en estado que es correcta. Ahí no hay ninguna duda. Así es. Después, donde dice nuestro inmenso agradecimiento en lugar de a su entrega, puso por su entrega cuando se habla de los médicos, que creo que también suena suena bien. Y dice por su entrega, convicción y patriotismo, coma, pero sobre todo por el esfuerzo que realizan para salvaguardar la vida de las familias mexicanas. Es decir, ahí es un es un énfasis. Yo lo vi ahorita en el chat, por eso sí lo quise comentar. Sí, son formas, ahí no hay problema, pero... No, es que no cambia nada el sentido, no cambia nada el sentido del documento. Es correcto. Pero ya cuidemos que no le estemos moviendo todos, ¿eh? No, no, ya por eso, pero sí quise comentarlo porque este llegó, llegó ahorita al chat, nada más con base a las bolas rápidas, mi estimado Toño. Ricardo Flores, adelante. Ya lo leí, Pati, la verdad, es un documento para mi gusto muy light, pero sí va a lo que nosotros necesitamos como comisión. Una precisión, uno de los documentos de los que leí en su primer parvo daba la aclaración a la población de que nosotros como comisión de hacienda y como legislatura somos un poder totalmente aparte del ejecutivo. Se manifestaba, si no mal recuerdo, que somos un poder legislativo independiente del ejecutivo. Sé que es difícil, yo se lo propuse a a Carlitos y a y gente gente del del equipo de nosotros por ahí nos hubiera gustado que estuviera. No sé si se manifestó en los meses de trabajo que ustedes tuvieron. Sí, sí se manifestó este nada más te aclaro que sí se manifestó y muchos de de los que estuvimos trabajando lo que comentaron es que pues era obvio que somos un poder independiente que era que era reiterativo mencionarlo. Entonces ahí fue motivo de discusión como de una hora y media entonces concluimos de que que era reiterativo entonces que por eso no no se manifestaba el el que fuera que fuéramos un poder independiente pero sí sí fue motivo de discusión bienvenido diputado pedro pablo entonces nada más sobre eso pues yo no sé si tengas algún otro comentario diputado flores no que te mejores que ojalá ya está todo sea nada más todo cuídate mucho que Dios te bendiga adelante pablo nada más faltaría tu voto y en su caso comentario ya no se le en primer lugar una disculpa por no haberme conectado antes este tuve ahí una discrepancia en los tiempos pero aquí estamos comentarles que en el grupo parlamentario del PRI revisamos no solamente en esta comisión sino los miembros de esta comisión de hacienda sino con todos todo el grupo parlamentario y todos están de acuerdo y todos los suscriben yo quería preguntar solamente dos cuestiones una afirmar que vamos a favor de que se publique la primera y la segunda preguntar si se va a seguir haciendo como un comunicado único de la junta directiva o será de toda la comisión en lo que nosotros corresponde y en lo que corresponde a Morena nosotros el PES el verde no se ha reportado ni MC pero los que hemos estado comentando si lo vimos con toda la comisión de hacienda de hecho yo lo vi con los miembros de la comisión de hacienda me faltaba Ricardo que ahorita ya que bueno que se conectó pero lo vi con todos los miembros de la comisión de hacienda y están de acuerdo que se que se que se publique como la comisión nosotros también estaríamos de acuerdo que sea una publicación de la comisión de hacienda de la cámara de diputados y estamos a favor muy bien entonces nada más nos faltaría este bueno PT que que está yo creo que en la discusión porque no no me ha vuelto a contestar pero logré comunicarme con ellos ya hoy tarde este faltaría nada más PT en movimiento ciudadano pues lo que diga Tonatiuh finalmente es el coordinador y lo que diga yo creo que tampoco hay problema con Carlos Puente porque pues también es vice coordinador entonces ya nada más esperaríamos y cómo se cómo sería la última redacción o cuáles son los pasos que habríamos de seguir o que se van a seguir para la publicación de la misma simplemente se va a se va a dar a medios de comunicación o vamos a publicarle en algún periódico este cómo vendrían abajo los nombres pues vendrían todos los integrantes de la comisión o solamente los grupos integrantes de la misma no yo quisiera que fueran todos los nombres de los integrantes de la comisión para para porque fíjate por ejemplo lo que se publicó hoy de los grupos parlamentarios este se publicaron todos los nombres y creo que eso es más importante a que nada más se publique los grupos parlamentarios yo creo que es importante que se vean los nombres y de todos los que participamos en la comisión hasta para que nos tengan identificados como parte de la comisión ¿cuántos diputados somos en la comisión? 46 o sea serían los 46 está bien nosotros estamos de acuerdo muchas gracias sí Eduardo querías agregar algo sí Oscar González del PT se incorpora y vota a favor ah muchas gracias muchas gracias este está pidiendo la palabra la diputada Tenorio ah ok si quieres terminamos con Pedro Pablo y le damos el uso de la voz a Paula tenías algo más que comentar nada todo en orden y a favor gracias bueno perdón no me respondiste cómo o sea cómo se va a promover estamos haciendo la gestión para que salga en los periódicos de circulación nacional pero además se va a emitir un boletín para todos los medios ok gracias sí Paula tus órdenes sí Pati gracias nada más para decirles a todos y a ti que me tengo que ir ando en la calle haciendo ahí aquí unos trabajos con en colonias con personas pero vuelvo a reiterar mi vota a favor y si hay cambio de redacción o se debe de tomar alguna otra decisión se la dejo a Marco Medina lo que él decida mi voto está con él sí lo que él decida es por dos muchas gracias a todos saludos gracias Paula buen día hasta pronto ok bueno pues yo creo que ya hemos completado los requerimientos para la publicación de este comunicado y pues nosotros seguimos en el trabajo de la comisión con el equipo agradezco mucho a todos y les corro la invitación para mañana la junta directiva que ya deben de tener en sus correos y en el chat que vamos a estar en sesión con el con el titular de la unidad de inteligencia financiera que va a hablarnos sobre los riesgos de lavado de dinero ahora con la contingencia en el tema de donativos espero contar con su presencia para el día de mañana 11 de la mañana y bueno de todas maneras ya lo tienen en sus correos y esperamos que sea una sesión de trabajo pero sobre todo una sesión de mucha información que en este momento no está haciendo falta será diputada será con la junta directiva o toda la comisión es con junta directiva porque bueno a ver Eduardo lo mandamos solo a junta directiva ¿verdad? ahorita se acaba de mandar a junta directiva y se va a mandar si nada más junta directiva ok pero si ustedes consideran que podemos invitar a toda la comisión pues es una sesión de trabajo yo no le voy a mira yo ahí depende yo creo que eso se le tendría que preguntar al mismo titular porque pues no es lo mismo llevar una reunión con 9 8 o 9 los que seamos a con 47 tendrías que tener no sé si existía si exista ya un protocolo de preguntas respuestas posicionamientos grupos parlamentarios creo que te meterías a eso y a lo mejor no sé qué opinan los demás compañeros pero a lo mejor este sería más complicado bueno entonces mira lo que lo que vamos a hacer ahorita lo rebotamos con el titular y y ya pasamos un formato en caso de que no sea solo la junta directiva si es solo la junta directiva pues nos vamos con con alzar la mano para participar por grupo parlamentario y yo creo que podemos participar todos muy bien Eduardo si este ya respondió Tonatiuh es el voto es a favor nada más quiere hacer una pequeña reflexión que dice de la propuesta hecha por el diputado Iván se le quitó lo de acuerdo nacional reduciendo la expresión de sus alcances queda un comunicado que en mi opinión poco trascenderá creo que se pudo ir más allá pues el poder legislativo tiene independencia y atribuciones propias sin llegar a confrontaciones que nadie desea pero si a líneas alternas de propuesta económica mi voto es a favor bueno pues ay es que si le volvemos a mover medio centímetro no 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 ya no ya no entonces mañana a las a las once mañana a las once y rebotamos con el titular de la unidad de inteligencia financiera y ya le ya les comentamos el formato en caso de que sea toda la comisión y si no pues la junta directiva podemos participar de manera muchas gracias hasta luego que Dios los bendiga muy buenas tardes a todos muchas gracias por el apoyo gracias nos manda ya nada más la última para tenerla ahorita porfa secretaria la última versión para tenerla para que no se confunda con las anteriores porfa ya ponerle última versión o algo no si ahorita los muy amable gracias hasta luego Toño bye presidenta gracias nos vemos marquito gracias gracias Gracias.